hoy en fuel universe probamos la honda cbr 300 una moto de introducción al segmento sport muy interesante como siempre hicimos unos cuantos kilómetros mezclando ciudad autopistas y también algo de ruta apenas uno se sube a esta cbr 300 se puede dar cuenta que es una moto muy dócil con una entrega de potencia muy tranquila lo cual la vuelve para el uso diario una moto muy pero muy fácil el manejo y maniobrabilidad que tiene en este conjunto de motor cuadro suspensiones muy buenos frenos con abc la hacen para el uso diario ideal sumado al consumo que creo que es uno de los apartados a destacar dentro de este modelo como decimos en el diseño uno rápidamente se da cuenta que es una moto del segmento sport que ahora está muy de moda en esta categoría de 200 a 500 puntualmente esta moto es de 300 centímetros cúbicos donde la competencia en el mercado es altísima honda apostó como siempre a una moto que en el paquete integral siempre sale muy bien balanceada y se nota una vez más en este producto de la la dorada que han conseguido justamente ese objetivo que estamos viendo algunos detalles de los neumáticos que hay que mejorar la calidad son 110 70 17 adelante y 140 70 17 atrás seguimos viendo detalles de la suspensión hay que destacar que tenemos una horquilla telescópica de 37 milímetros y un monoyoc con sistema pro link de 107 milímetros de recorrido que estamos viendo parte del tabelero otro punto a destacar es la protección aerodinámica que estamos viendo este parabrisas puede ser mejorada desde nuestro punto de vista aquí vamos a ver el motor que es derivado de la crf 250 l una moto que hemos probado algunos años atrás este motor de 250 centímetros cúbicos y llevado a 286 centímetros cúbicos en el caso de la cbr 300 con cuatro válvulas aquí están viendo el funcionamiento de lo que es la tapa la inyección electrónica que equipa este motor que eroga 30,8 caballos de fuerza y tiene un torque muy interesante por ser monocilíndrico de 27 newton metros a 7 mil 250 revoluciones el funcionamiento de la caja y el embrague que complementan este motor es muy bueno caja de seis marchas con la calidad que nos tiene acostumbrado honda vuelvo a destacar el uso diario de esta moto es muy interesante porque además se complementa con un consumo realmente muy bajo ahora vamos a escuchar la opinión de nuestro tester invitado esteban grimald que nos comentaba lo siguiente hola gato cómo estás bueno te comento rápidamente lo que me pareció esta moto esta moto tiene algunas cositas que obviamente no me gustaron y que podrían mejorarse y otras que si me gustaron mucho paso a decirte las cosas que que no me gustan no me gusta para nada el diseño de algunas partes de esta moto principalmente el diseño de la cola me parece que se podían haber esforzado un poco más la gente de onda me parece que no va en línea con a lo que apunta este este tipo de segmento cosa que no me gustan es el escape me parece que tampoco tiene nada que ver hoy por hoy todas las marcas están apuntando un escape más centrado que ayuda a centrar los pesos en la parte baja de la moto esto es un escape muy voluminoso que no tiene absolutamente nada que ver con nada las cubiertas me parece podrían haber sido de mejor calidad son cubiertas que no siguieron la línea del twister como por el que viene por ejemplo equipada con pirelli rosso y me parece que ahí tenemos un puntito flojo y vuelvo a repetir el tema de los mandos en onda que no entiendo por qué invirtieron la bocina con el guiño que es algo que es tremendamente peligroso que cuando uno quiera tocar bocina en alguna situación de peligro se encuentre con que está despretando el guiño en vez de la bocina cosas que me gustaron me parece que es una moto que tiene un precio muy interesante comparado con la competencia o sea que nos habilita tranquilamente a poder acceder a un buen producto y que está en algunos casos muy por debajo 80 70 mil pesos que es el valor de alguna de las motos de yamaha por ejemplo kawasaki etcétera me gustó muchísimo el sistema de frenos que tiene me parece que ni sin combinado con abs es un acierto de onda para este modelo y otra cosa que me gustó mucho es la suavidad de marcha que tiene obviamente ayudado por este propulsor por la caja de sexta y con un consumo realmente muy acotado de 3,3 litros los 100 así que bueno eso es todo lo que me ha parecido esta moto te mando un abrazo gracias así escuchábamos esteban grimald hay algunos puntos que comparto en el caso del silenciador creo que onda apostó a darle más personalidad a una moto de 300 centímetros cúbicos así que es este silenciador voluminoso que esteban no compartida dentro de los puntos negativos que había hecho en su lista nosotros aquí estamos viendo el desenvolvimiento de noche tiene muy buenas luces este es un punto que siempre destacamos a la hora de la seguridad aquí estamos viendo el tablero de noche con el reloj el tacómetro que se destaca y el 50 kilómetros que es digital así también el velocímetro el gatillo de luz alta funciona muy bien tanto la luz baja como la luz alta el detalle de los guiñes y del stop volviendo al punto de todo este conjunto cómo funciona al estilo onda se basa en una moto muy liviana de 164 kilos que se combinan como decíamos con buenas suspensiones y también muy buenos frenos de origen nissing que tiene un disco de 296 milímetros adelante y 220 milímetros atrás con abs el funcionamiento de la vez es bueno no es invasivo lo cual está muy bien regulado vamos a nuestro balance de este test de fuel universe los puntos negativos no tiene eje la tapa del tanque de nafta hay que tener cuidado que no se caiga no se pierda se pueden mejorar la posición de los espejos mejorar los neumáticos que no son de la mejor calidad los comandos invertidos en la bocina y guiñes y mejorar un poquito la aeronamia del parabrisas los puntos positivos la comodidad del asiento el cuadro y su maniobrabilidad los cergos especialmente a la hora de andar en ciudad la suspensión los frenos nissing con abs el motor con su caja de sexta y todo el funcionamiento del conjunto caja embrague y muy buen torque del motor y principalmente el super competitivo precio que tiene esta cbr 300